Pues miren, yo quiero hablar una cosa, eh, rapidita, eh, es que quería reaccionar, pero es que, son unas cinco y media y ya casi me tengo que ir, eh, les voy a dejar este, voy a hablar de esto muy rápido, muy rápido, ninguno de los dos, eh, voy a hablar de esto muy muy rápido, ok, voy a hablar de la bella bestia muy muy rápido, ok, vamos a reaccionar a este pedazo donde la bella se va de el castillo, ok, la bestia se enoja con la bella porque la bella pasa al ala oeste donde estaba la flor y la bella se escapa, ok, vamos a hablar un momento de la bella bestia para que ustedes entiendan, porque esto parece una pelotudez y parece una tontería, pero los dibujos animados de antes tenían muchísimo más intrínseco de lo que parece a simple vista, ok, vamos a buscar, vamos a darle play a esto, espérate, ¿cuántos de acá vieron la bella bestia? ¿Me pueden decir en los comentarios cuántos de acá han visto la bella bestia? Miami es una locura. ¿Cuántos de acá han visto la bella bestia? Bueno, supongo que la mayoría la ha visto, ¿sí? Ok, perfecto. Vamos a tocar el tema de por qué ese tipo de hombres no consiguen mujeres, vamos a tocar el tema del por qué los aliades no consiguen mujeres, vamos a tocarlo aquí muy rápido. Ok, este es el momento en el que escapa. Y aquí está la mujer sola, ok, en un bosque peligroso, que por cierto te lo reflejas muy bien con la música, te lo reflejas muy bien que hasta los pájaros pues se van del lugar cuando ella va llegando, los árboles, objetos que son puntiagudos, etcétera, etcétera, el caballo, los ojos del caballo, hasta el caballo está asustado. Ok, ¿por qué? Porque una mujer sola pues es más vulnerable, ¿ya? Y toda esta imagen te está llevando a eso, a que una mujer sola es más vulnerable. Vamos a seguir. El caballo está asustado. ¿Por qué? Porque el caballo te toca a ver el lobo, lo lió. Lo que está representando aquí la figura del lobo no es simplemente un lobo como tal. Lo que te representa la figura del lobo es lo vulnerable que es la mujer en una sociedad cuando está sola. Sea la sociedad que sea, ¿ok? Eso es lo que te representan acá. Vamos a seguir. Ella trata de regresar ¿a dónde? A la seguridad del castillo con la bestia. Porque se da cuenta de que es más seguro estar con la supuesta bestia que es el macho, el castillo vamos a suponer, y vamos a representarlo como que es ese supuesto patriarcado que es malo, pero que cuando te sales de él las cosas te comienzan a salir mal, como está pasando ahora en España. Que están soltando violadores, que están soltando a los lobos, ¿ok? Ese castillo es lo que representa el patriarcado. Ella lo que hace es virar para atrás y esto te lo representa muy bien. Eso es lo que ella tiene que hacer, regresar hacia la protección del castillo y hacia la protección de la bestia. Es lo que intenta hacer. Vamos a seguir. Intenta escaparse, cae en, esta vez como iba más rápido, cae en un lado de hielo. Son los peligros de la vida. Muchas veces, cuando tú intentas regresar para atrás, ya el camino no es igual de fácil. Muchas veces, cuando tú intentas regresar a esa seguridad, ya el camino no está igual. Ya no es tan sencillo regresar. Ya la cosa se complica más. De hecho, ahora mismo en España tienen ya 700 rebajas de condena y no sé cuántos violadores sueltos. O sea, virar para regresar. De hecho, ya no se le puede dar la vuelta a eso. No es igual de fácil que ir hacia adelante. Vamos a seguir. Aquí ya no puede escapar. O sea, no tiene salida, no tiene escapatoria. Y pues, se quedó encerrada con los lobos. O sea, ya no tiene escapatoria. Ella intenta defenderse con sus pocos recursos. Y acá tiene que llegar el macho alfa patriarcal a defender a la mujer. Esto que parece que es una cosa retrógrada, que parece. Ustedes no vieron la risa de la otra chica. Es exactamente esto. O sea, tiene que llegar precisamente esa super bestia mala que es el macho alfa patriarcal a salvar a la chica. Esto es lo que hacen los bomberos día a día. Esto es lo que hacen los policías día a día. Esto es lo que hace el ejército día a día. Esto es lo que hace el trabajador de la construcción día a día. Esto es lo que hace día a día el hombre. Intentar que se sostenga toda la estructura de esta sociedad. Eso es lo que sucede. Día tras día, día tras día. Si tú intentas romper eso, pues ya vas a ver los resultados. Es así de simple. Por ahí vi que no sé quién, que si es hater mío o no sé qué. No cojan lucha que aquí yo hago esto, de verdad. Twitch yo lo hago para estar relajado. No me interesa debatir con nadie en los comentarios ni nada parecido. Y aquí es man, pues se la tiene que bancar contra todo. Porque ya ella lo puso en un peligro tan grande que se la tiene que bancar contra todo. O sea, ya ella se puso en una situación tan complicada que es man se lo tiene que bancar con todo. ¿Qué ha pasado con McGregor el otro día en una pelea? Aquí es man, resuelve el tema y lo van a llevar para el castillo. De vuelta para el castillo, pero después que resolví el tema. Vamos a ir al siguiente video. Que esto es con lo que quiero que se queden. Ok, el siguiente video es la bella curando a la bestia. Ok, vamos a ver el diálogo. Ok, la misma bestia que anteriormente era una bestia que se había peleado con un montón de lobos, entonces ahora está vulnerable y se está lamiendo sus propias heridas. Espera, no hagas eso. No te muevas. ¡Eso duele! Si te quedarás quieto, no te dolería. Si no te hubieras escapado, no estaría lastimado. Si no haberme asustado, no habría escapado. Ok, aquí ya lo que se ve es la calma después de todo lo que pasó. ¿Ya? Y es como la bella va a domar a la bestia. Ok, y esto es la relación normal entre una mujer y un hombre. Ok, ellas dicen que el hombre por la testosterona, por esto, por lo otro. Aquí estoy hablando para las personas normales que creen que existen dos sexos y dos géneros. Ok, no estoy hablando para los demás que creen que en la fantasía es esta y todo esto. Estoy hablando para las personas normales. Ok, el hombre, yo era lo más infantil que había. Me gustaban todos los deportes había y por haber y no estaba dispuesto a sacrificar absolutamente nada por nada ni por nadie. Ok, esta es la manera en la que una mujer puede domar a un hombre. Y es así, la suavidad precisamente va domando a esa bestia que hay dentro. Eso es lo que se representa en la bella y la bestia. Es esto. No debiste ir a la Oeste. Y tú deberías controlar tu mal genio. Y ahí, esa es la frase principal. O sea, yo no tenía que haber ido, pero tú tenías que haber controlado tu mal genio. Tú tenías que haber controlado tus emociones. Tú tenías que haber controlado la supuesta bestia que tiene el hombre dentro. Y eso es lo que ella le está queriendo decir acá. Si tú hubieras controlado a tu mal genio en aquel momento, de todos modos, yo no me hubiera escapado. Eres tú el que está descontrolado, no yo. Yo me fui porque te tengo miedo. Porque obviamente eres más grande y más fuerte que yo. Y así es como la bella domina a la bestia. Y eso es lo que se representa en esta película. Muchísimas más cosas. Está Gastón de por medio. Hay muchísimas más. Pero yo nada más quería escogerle estos dos pedazos para que ustedes se den cuenta de cómo una mujer domina a un hombre. Pero a la mujer sí le gusta la bestia. Te lo aseguro. A la mujer le gusta la bestia. Es que, bro, eso es una cosa que uno lo ve día a día. Día sí, día también, hermano. Aquí ya te cambian incluso la música, ¿no? Te va a arde. Por cierto. Aquí hay gracias. Y aquí es donde está la reconciliación importante. O sea, es gracias por todo lo que haces por mí. Todo lo que los streams con falsos valores quieren ser reír del 8M y en vez de ser cancelado eres alabado. Bueno, no sé. La verdad yo no intento hacer nada. Yo simplemente intento hablar cosas que a mí me hubiese gustado saber cuando yo tenía, yo qué sé, 14, 15, 16 años. En este caso, ella le empieza a dar las gracias, ¿ok? Que muchas veces un hombre lo único que necesita es que eso, gracias por todo el esfuerzo que has hecho, gracias por trabajar hasta las 12 de la noche, gracias por esto, gracias por lo otro. Es lo único que en muchísimas ocasiones necesita un hombre. Más nada que eso. Con eso ya está. O sea, con eso el tipo se va a calmar por completo. O sea, fíjate que aquí ya él le va a decir de nada y se acabó la discusión. Por salvar mi vida. Porque el hombre es mucho más básico que la mujer. De nada. Ya está. Y después, de hecho, él la va a dejar a ir porque en el espejo mágico ve que el padre le está pasando algo y él la va a dejar ir a salvar al padre, etc, etc. Y cuando ve que el padre está en peligro, incluso él se vuelve a poner en peligro por él. ¿Te refieres a que las mujeres hacen ver el malo normalmente al hombre? Al menos el feminismo sí. No me refiero a que todas las mujeres hacen ver mal a los hombres, sino que al menos el feminismo siempre intenta ver a todo hombre como malo. Ya, por tener testosterona, etc, etc, etc. Yo quería cerrar con esto para que ustedes entiendan que la mujer siempre va a buscar a este tipo de hombre. La mujer va a intentar siempre buscar a la bestia. Por eso es que muchas veces es la pregunta de por qué a todas les gusta el malo. No es por qué les gusta el malo. Es que la mujer va a intentar domar a la bestia. Es así. Así funciona. Esto es la relación del hombre y la mujer. Listo. Punto final. Después van a venir los pirados de la cabeza que te van a decir yo soy mujer siendo hombre. Soy mujer, pero soy lesbiana. O sea, a las mujeres no les gustan esos hombres. La bestia tendrá premio doble XD. Refiero que la mujer en una discursión siempre va a tener que tener la razón. Esto es normal, pero esto también es otra cosa que imagínate tú. Eso depende mucho de la pareja y todo esto. Pero sí, casi siempre las mujeres quieren ganar en las discusiones. Y es normal. Y lo más que podemos hacer depende de la discusión. Hay cosas en las que tienes que ser intransigente. Depende de la discusión. ¿Ya? Pero lo normal es que si es una discusión tonta, tienes que dejarla ganar. Déjala ganar. ¿A ti qué te importa? O sea, déjala ganar. Hay discusiones que son importantes, ¿ok? Pero hay discusiones en las que a ti ni te va ni te viene. ¿Se te perdieron las llaves? Sí, te lo he dicho mil veces que tienes que dejar las llaves aquí. Sí, es verdad, amor. Dejé las llaves en el lugar incorrecto. Tienes razón. ¿Qué te voy a decir? Ya está. No te pelees al pedo. No, pero es que tú siempre, porque se me pasó una vez entonces y ahí empieza la tontería. ¿No? Hay discusiones que sí hay que tener. Creo que se refiere a un aspecto general. En discusiones sin sentido yo prefiero dejarla tranquila, que se le pase el enfado y después todo tranquilo. Sobre decir que uno no es igual al otro. Pero sí, de eso parte. De eso parte precisamente la enseñanza de La Bella y la Bestia. Pero es que la película se llama La Bella y la Bestia. Estás entendiendo que la película se llama La Bella y la Bestia. Que La Bella y la Bestia es lo más cancelable a día de hoy. Es la mujer débil. La mujer que sabe que necesita tener una bestia al lado. Te das cuenta que eso es lo más cancelable que existe a día de hoy para el feminismo. Por eso es que este tipo de películas Disney la tiene encerrada en un cajón. Pero esto es la realidad de la naturaleza humana. De esto hablaba Disney antes. Hay otro montón de películas de las que podemos hablar de estos temas. Pero principalmente en esta lo que se refleja es eso. Porque esto ni siquiera es una película de Disney. Esto es un cuento. Y esos cuentos precisamente venían escritos para tratar la naturaleza humana. Venían escritos para eso. ¿Ok? Los hombres siempre tenemos la última palabra. Sí, mi vida. Sin duda, Curan. Esa es la mejor. Sí, mi vida. Tú tienes la razón y ya está. Y nos quitamos todo el problema de arriba. Por eso es que dos lesbianas no se pueden entender. Es imposible, bro. El cerebro de dos lesbianas juntas no funciona. Implosiona. No funciona. Las cosas no pueden marchar bien ahí. Así que bueno, gente. Nos vemos en la próxima aventura. Un abrazo grande a todos. Chao, chao, chao. Espero que no me mate el copyright por ponerle esto de la bela bestia. Que lo quería poner justo hoy por el tema del 8M. Que quieren igualar a la mujer con el hombre. Y no, la mujer y el hombre no somos iguales. Físicamente no somos iguales. No lo somos. Por mucho que quieran insistir en que así lo somos. No somos iguales. 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 ¡Gracias!